Buenas, buenas tardes mis lindos suscriptores, encuentro en Plaza Libertad, vamos con un nuevo contenido. Esta vez pues este joven me ha pedido una entrevista, él dirá lo que nos va a decir, cuénteme qué me quiere decir. Es que, hermana, mira, como soy hondureño, aquí andamos por nuestra salud, fuimos buteadores, pescadores y quedamos paralizados y aquí venimos por salud y la rehabilitación me está dando, pero por la estadía está siendo más difícil, entonces yo quiero que me apoye, un apoyo para regresarme a mi país, porque no cuento con nada, no hay recurso económico, entonces por eso es que estoy diciendo a ustedes, a ver si nos apoya con un pasaje para regresarme a mi país. ¿Cuánto tiempo tiene de estar acá en nuestro país, El Salvador? Tengo dos meses sobre una semana, dos meses con una semana ando aquí y yo quiero, como te explico, me está siendo más difícil todos los días porque el dormitorio tenemos, la noche nos ingresa hasta las seis y todos los días como que ando en la calle sin desayunar, sin almorzar, porque como estamos así, las dificultades que tengo, no tengo... ¿Y de qué padece usted? Yo soy parálisis del cuerpo físico, parálisis como tenemos en la profundidad del mar y quedamos paralizados, y recién enfermados andaba en silla de rueda y gracias a Dios que estoy recuperando, pero venimos aquí con nuestra salud a ver si nos hace unos ejercicios para ganar fuerza. O sea que la terapia, el ejercicio de fisioterapia que hayan estado dando, me ha ayudado bastante. Sí, me ha ayudado bastante. En el ISTE me están dando rehabilitación, fisioterapia, y en Ignacio también entramos a levantar pesas, a caminar, a caminar en la grasa, en bicicleta. Sí, me ha ayudado. Tú estás hacia un ladito, ese es el bordoncito que anda. Sí, ese es el lado. ¿No puede caminar usted sin el bordón? Sí, en esto no camino porque todavía tengo débil de las rodillas, los dos lados. Ah, pero qué bueno, me alegro que le están ayudando en la fisioterapia, pero usted se siente quizás desesperado porque en el día no tiene dónde quedarse. Sí, el día, o sea, el dormitorio público nos ingresa a las seis de la tarde, pero durante los días nos salga como cinco y media de la mañana todos afuera, y hasta en la tarde, hasta en la noche, casi como las seis de la tarde, nos ingresa después nuevamente solo la dormida, pues. Y ahí por la tarde nos llegan unos hermanos de la iglesia, nos da el alimento por la tarde, pero el desayuno y almuerzo que no nos cuentamos por nada. Y si usted pide, pide de favor que lo trasladen para su país, ¿le pueden ayudar o no? Allí donde le están dando la rehabilitación. Ya, ahí, ahí nos dio unos medicamentos, recetas, pero ahí como no tiene farmacia, nos manda a comprar afuera, y a ver, no compramos porque no contamos recursos económicos, y solo la fisioterapia que nos está ayudando. ¿Y por cuánto tiempo le dijeron que tenía que estar en la fisioterapia? Aquí no nos dejó a todos, si yo tengo dónde quedar, dónde dormir, o sea, de dónde sacar comida, puede estar hasta diciembre, pero como te explico, la estadía me está haciendo más difícil todos los días. Si fuera normal, yo busco maneras de hacer algo para que consigue el alimento, pero como ando así. Pero allí sus encargados están de acuerdo que usted se regrese para su país. Es que eso, yo hablé con una licenciada de ahí, y si no puede, me puede dar una referencia para mi país. Pero es que el problema es que no tengo pasajes para regresarme. Eso es que estoy pidiendo una... Y disculpe que le pregunte, ¿usted allá en Honduras vive solito, o vive con algún familiar? Sí, tenemos familiar, pero somos pobres. Nosotros somos una indígena, mexiquito, que ya queda frontera Honduras con Nicaragua, en costa atlántico. Y venir aquí en el capital, Tegucigalpa, en Honduras, tardan como tres días de camino. Y de ahí venimos, y durante lo recién enfermado nos ayudó en fisioterapia, nos agarré una percilla, pero como tantos mezquitos que quedaron así, enunciados, y como paciente ya viejo, solo nos da la enseñanza para que haga en su casa, pero como en mi casa no tengo máquina para hacer ejercicio. Por eso, con un amigo nos contó que venir aquí en El Salvador a ver si... Sí, gracias a Dios que nos da en rehabilitación, me ayuda, pero para estar aquí, por las estadías que me está haciendo, y por eso quería regresar. Esa es la razón por la que usted mejor quiera regresar a su país. Sí, así es. ¿Cómo se siente usted pasar el día aquí, digamos, cuando ya los dejan fuera? Sí, pues desde la mañana a veces venimos aquí, mirando el movimiento que hacen aquí en el Parque de Libertad, pero por la comida siempre estamos como... o sea, con hambre pues, comer, andamos, para arriba, para abajo. Eso es que no... ¿Su nombre? Mi nombre es Paulino Granuel Gut. Bueno, pues don Pablino, esperemos a ver que un lindo corazón pueda echarle la manita con sus pasajes. Ya don Pablino dijo, pues, que lo que más necesita a él, que le ayuden es con el pasaje. ¿Y puedo saber cuánto le cuesta el pasaje para regresarse a su país? Es que está costando como 58 dólares. ¿58 dólares? Eso es el pasaje. Bueno, pues ya digo, don Pablino, que le cuesta 58 dólares el pasaje. Esperemos que Dios toque un corazoncito, alguien que esté a su alcance y pueda echarle la manita a don Pablino. Él solo pide para su pasaje, porque ya les explicó él la razón por la cual se quiere regresar. Él de las cinco y media de la mañana en adelante ya se siente que queda como en la calle y que de recursos económicos aguanta un poco de hambre. ¿Cuánto lo siento? Pues, porque le está ayudando la fisioterapia, pero parte del día, pues, ya no tiene dónde quedarse, pues, lo sentimos mucho. Voy a dar mi número para alguien que quiera echarle la manita a don Pablino. Van a disculpar que Blanquita La Coco, pues, siempre da su número. Siempre pedimos una ayudita ahí para alguien que de veras lo necesita. En este caso, este joven lo necesita. Es un muchacho hondureño, nuestro hermano de la República. Hermanas, se puede decir que somos hermanos de la República de Honduras. Entonces, voy a dar mi número. Mi número es 6420-5151. Vuelvo a repetir. 6420-5151. Por si alguien quiere echarle la manita a don Pablino. ¿Usted de casualidad anda algún número telefónico? Sí, tengo. Si gusta de él, por si alguien le quiere llamar directamente a usted. Mi número es 7481-7615. Vuelve a repetir. 7481-7615. Sí, ese es el número que ando ahorita. Le pueden llamar directo y se cae la llamada. Directo, sí. Vaya, ahí, este... ¿Whatsapp tiene? ¿Whatsapp no? No tengo. Ah, vaya, le pueden llamar directo a él porque no tiene WhatsApp. Pero si quieren contactarme a mí y mandarle la ayudita conmigo. Yo, ustedes pueden escribirme a mí y mandarle a mí y mandarle a mí. Y yo, si quieren contactarme a mí y mandarle a mí y mandarle a mí. Espero que les guste y me entiendan y me comprendan. Me comprendan a Don Pablino. Y dejen su like. Suscríbanse. ¿Quiere dar algún saludito? Un saludo por parte de Don Paulino Hondureño. Somos pesquitos. Somos indígenas pesquitos. Que ya queda frontera Honduras y Nicaragua. En parte de Atlántico. Costa Atlántico. Esto. Él ya le mandó saludos. Para aquellos lindos y bellos suscriptores. Saludos de parte de Don Paulino de Honduras. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, adiós.